Con nosotros Gonzalo Vergesio, justo Gonzalo, hoy te digo nada más antes de saludarte, arrancamos el programa y Daniel de León, uno de nuestros periodistas, tiró una bomba que nos dejó hablando un rato largo de que podías venir para Liverpool. Así que te damos la bienvenida y esperamos también respuestas sobre esta posibilidad. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va Martín? ¿Todo bien? Saludos ahí a todos. Un placer que estés con nosotros. ¿Venís a Liverpool? Mira, estuve hablando con varios clubes, no solo con Liverpool y la verdad que todavía no cerré ningún lado y de hecho también tengo posibilidad de quedarme acá en mi país, así que estoy evaluando, pero obviamente la decisión que tome primero se la voy a hacer saber a la gente de los clubes donde me llamaron y bueno, después decidir el futuro, pero bueno, nada, es un tema familiar, es un tema deportivo, es un tema de todo lo que incluye ir a algún lugar, ¿no? Pero Liverpool ya te hizo la propuesta económica, o sea, vos ya tenés sobre la mesa lo que Liverpool te ofertó. En realidad eso lo habla mi representante, el fin de semana quedamos en que no íbamos a comunicar, pero todavía no tengo ningún... Sí, obviamente que me hicieron una proposición, eso sí, es así, pero la decisión todavía no la tengo, entonces también no quiero hablar porque primero quiero hablar con la gente, como te dije, de los clubes. Bien, ¿qué otro club uruguayo te llamó o te escribió? No, hablé, bueno, con Coco, tengo una relación de amistad. ¿Por Danubio? Sí, bueno, también hablo con algunos dirigentes de Defensor, que pegamos buena onda, más allá de que no se avanzó en nada. No, tuve algunos acercamientos, bueno, también con ex jugadores de Wanderer, la verdad que agradecido porque quiere decir que uno las cosas las pudo hacer bien allá y está bien visto, bueno, nada, yo ya ahora estoy un poco más grande, pero me considero y creo que puedo seguir haciendo las cosas bien. Así que bueno, fue un año difícil el anterior y a veces cuando sos grande y no jugás tanto o te pasa como me pasó a mí que me lesioné y tuve algunos temas personales, influye, influye mucho y bueno, me tocó lamentablemente vivir eso los últimos seis meses. Gonzalo, a ver, son cosas que les pasan a todos, ¿no? Pero con las cartas sobre la mesa, como se dice en el fútbol con el diario del lunes, por ahí te arrepentís de no haber aceptado aquella propuesta de Nacional de renovarte el contrato antes de que llegara Repeto, que hubo un ofrecimiento y bueno, no llegaron a un acuerdo y de repente eso hubiese hecho de que todavía estuvieses en Nacional, por ahí, ¿te arrepentís de eso o para nada? No, para nada, yo llegué a Nacional después de tener el primer año, después de tener una propuesta mayor de Chile, fui a Nacional, terminó el primer año, no nos pagaron durante seis meses, vino la dirigencia nueva, se portó muy bien, pero sí, ajustamos todo lo que estábamos, ajustamos de nuevo, bajamos el sueldo para quedarme en Nacional y así fue constantemente y creo que en el último año consideré que no lo merecía, no merecía que me bajen tampoco porque había hecho 23 goles, fue el año en promedio que más goles hice en la temporada y más allá de que no conseguimos el objetivo, que eso es fundamental, te salí campeón en el último año, pero nada, no me arrepiento y la verdad que hice lo que pensaba y además hubiese sido contraproducente, porque si me quedaba ni un técnico que después no iba a tenerme en cuenta o no iba a considerarme como creo que me merezco, es mejor que no esté y por algo se dieron las cosas así, yo di hasta el último día todo lo que más podía y más y bueno, la gente lo sabe y a mí lo que me interesa es lo que diga la gente, después el resto no, no, la verdad que no me tiene sin cuidado. Gonzalo, recién dijiste que tuviste varios ofrecimientos de equipos uruguayos, ¿te dolió que Nacional no te haya contactado? ¿Fuiste uno de los mejores goleadores del último tiempo, la adhesión de la gente que recién decías y también defendiste mucho al club en situaciones complejas, polémicas, ahora no más, con el tema del brasileño Coilo, por ejemplo? No, no me dolió porque hay que analizar también todo, está Gigliotti, firmó Ramírez, entonces el puesto está bien cubierto, a ver, hay que ser realista, Nacional tiene un muy buen plantel, ahora se está armando, bueno, Pereiro creo que firmó también, no necesitaría tener otro jugador ahí, así que no, creo que no me enojé y obviamente que si ya habían decidido los dirigentes que el año pasado no tenía que estar, este año no iban a tener por qué cambiar, siempre me comunico de buena manera con varios de ellos, como con Balbi también, que de vez en cuando hablamos y bueno, nada, son las personas que deciden un poco el plantel, junto con el técnico y hay que respetar y yo nunca, la verdad que nunca dije nada. Desde que te fuiste de Nacional hasta hoy, ¿en algún momento Peñarol te llamó o te ofreció una vuelta al Uruguay pero para jugar en Peñarol? No, no. Nunca hubo ni siquiera un amague, nada, ni un tanteo. No, no, tuve la chance de ir a Peñarol, pero antes de venir a Nacional, que hablé con, tuvimos charlas con Gonzalo de los Santos, que estaba en ese momento, pero quedó ahí, no, 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 después no me ofrecieron nunca ir para el otro lado. Gonzalo, ¿la vuelta a Platense era lo que vos esperabas? O sea, arrancaste bien, incluso con un gol ahí en las primeras fechas, después una lesión te saca y te devuelve muy tarde a la competencia, pero ¿es lo que imaginabas básicamente de tu club de origen? Un año duro, un año duro porque era obvio que íbamos a estar ahí peleando para salvarnos del descenso. Se consiguieron los objetivos de continuar en la categoría, que para el club es importantísimo, así que, sí, en lo personal por ahí haber terminado jugando me ha gustado porque creo que es mi casa donde nací, bueno, y nada, por una serie de cosas no se dio, me lesioné, tuve cosas ahí que no me dejaban estar al 100, y bueno, después ya decidimos creo que de las dos partes, de ellos y mía, de no continuar, y bueno, cada uno hacer su camino. Hay que, te quiero preguntar sobre un tema, para que aclares o que nos conteste sobre esto, hace unos 15 días se dio la confirmación de que Leo Coelho se iba a jugar de nacional a Peñarol. Unas horas o unos días después, vos subís un tuit, una historia en Instagram donde hablás diciendo que, no me acuerdo cómo fue bien la palabra. Y la fidelidad. La fidelidad, ahí está, sobre la camiseta y esto. Y la gente asoció que vos eso lo estabas diciendo por Coelho. ¿Fue así? No, no, yo la verdad que no, en ese momento no sabía que Coelho ya estaba en Peñarol. Pero sí, se escuchaba que por ahí podía llegar, pero no, no, lo dije porque es algo que pienso yo, lo personal y que me parece que manejé toda mi carrera así, no lo dije por nadie. Y después también salí a aclarar que cualquier tipo de violencia está mal, que capaz que viste la gente se lo toma, bueno, hay gente que no... La gente lo entendió por Coelho igual, Gonzalo. ¿Cómo? Que la gente lo entendió por Coelho porque justamente se estaba dando en ese momento. Sí, sí, por eso salí a aclarar que viste que no se genere ningún tipo de violencia porque él tiene una familia y es una decisión profesional y futbolística y hay que aceptarla. Después que le guste o no a la gente es diferente, pero no, la verdad que no tengo nada ni contra él ni los jugadores que lo hacen, lo hacen por algún motivo, razón impersonal y está bien. A ver, es fútbol esto. Puede pasar que hoy estés en un lado y otro día estés en otro. Hay gente que lo hace y hay gente que no. Son decisiones muy personales que no podemos meter, digamos. Gonzalo, la verdad que vos seguís teniendo una relación con el hincha nacional, que te lo ganaste, pero vos lo vivís así porque te fuiste y seguís con un vínculo que es muy claro, quien te sigue en redes lo ve permanentemente. Lo que te quiero preguntar, porque yo recuerdo cuando vos estabas acá, cuando estaba, por ejemplo, de Cournex como presidente, parecía que vos habías encontrado tu lugar en el mundo, parecía que Nacional había encontrado el jugador, pero que superaba lo futbolístico. Es decir, parecía que te quedabas en Nacional hasta en otro cargo. Hasta eso había mencionado, me acuerdo, el propio de Cournex, el propio Balbi. ¿Esto cambió? ¿Pasó algo? ¿Fue que un año deportivamente, no vos, pero no se consiguió un título, no se renovó tu vínculo? ¿Algo cambió en esa relación? No sé, a ver, habría que preguntarle a de Cournex. Yo cuando me voy me toca irme, que no renovaba, escribí tres, cuatro veces, no me contestó nunca. No entiendo todavía por qué, se lo hice saber a otro dirigente de mi malestar por eso, porque de última como caballero me tendría que haber dicho, bueno, Gonzalo, nos vemos, por todo lo que vivimos juntos, y nunca me contestó. La verdad que no sé por qué. Nunca pasó nada tampoco como para dañar la relación entre nosotros. Obviamente con el tiempo pasan cosas, discutimos un montón de veces con varios de los dirigentes, porque es normal, en el fútbol es normal eso. Pero nada, teníamos y tengo con el resto una relación muy buena. No sé, habría que preguntarle a ellos si les molestó algo de mí, porque en definitiva, a ver, en definitiva cuando a veces se escruele el fútbol, cuando no piensan ellos que no les servís más, se terminó. Y bueno, es un poco así, es frío, pero pasa eso. Pero bueno, nada, se decidió por otro camino, por otros jugadores, y está bien el fútbol, o sea, nadie se queda para siempre. Sí, obviamente que creo que están las puertas abiertas como para hacer cosas importantes por el club, siempre queriendo que Nacional crezca, porque es un club que tiene que volver a pelear competiciones internacionales al más alto nivel, como pasaba anteriormente, y eso lo tiene que lograr el club, entonces hay que trabajar para eso. Pero nada, la verdad que en definitiva habría que preguntarle a ellos si pasó algo, porque no pasó nada raro, digamos. O sea, yo seguí temporada tras temporada haciendo la misma cantidad de goles cada temporada, y bueno, creo que el funcionamiento fue bueno, el rendimiento. Bien, estuviste en Catar, te fuiste a Catar, contanos un poco esa historia, casi una anécdota también para vos, te dijiste ir a ver un Mundial con tu familia, ya está todo tu familia, justo fuiste a ver un Mundial que Argentina terminó saliendo campeón, ¿cómo lo viviste y cuánto tiempo estuviste? Estuve cuartos de final, semifinal, yo ya había sacado todo acá en Argentina, porque quería llevar a mi mamá, que bueno, habíamos perdido a mi viejo hacía poco, y era algo lindo para que podamos hacer, y nos fuimos, la verdad que bueno, salió todo redondo después, una experiencia única, muy linda, y bueno, tocó que también nos toque ganar, y bueno, eso fue todo más hermoso todavía. No, una experiencia muy linda, porque por ahí me tocó estar del lado afuera de hincha. Y aparte, te diste ese gusto de ver salir campeón un amigo, vos sos amigo del Papu Gómez, ¿no? Sí, conozco a varios de los muchachos, pero con el Papu tenemos una relación de mucho tiempo, fomos mucho tiempo juntos, muchas vivencias, y bueno, el enano la verdad que logró algo impresionante. ¿Ya te habías dado cuenta que era igual a Beckham? No, 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 ni hablemos, es un hijo de mí. Una moral, una autoestima de tierra, qué lindo que me hace reír. Bien, Gonzalo, ¿sabés que más allá de todo lo que estamos hablando de Nacional, que te preguntaba Mauro y todo, en Nacional está Polenta, con el que vos también hiciste una gran relación? ¿Qué te generó enterarte que volví a Polenta Nacional? No, y me puso contento, primero por él, y yo lo considero un grandísimo jugador, si él se pone bien de la cabeza, y obviamente el físico también lo tiene que cuidar, porque sabemos que si no se pone medio gordo, pero es un jugadorazo, la verdad que es un jugadorazo que tiene que aprovechar Nacional, y tienen que tener un líder así como él ahí adentro, así que la verdad que creo que va a ser muy bueno para el club. Y lo del Chino Rochette, porque vos lo agarraste también al Chino Rochette en el momento que peleaba ahí titularidad con suplencia, con Mejía, hasta que en un momento pegó el salto. ¿Veías en Rochette suplente, en ese Rochette que llegó y atajó un clásico, ¿veías esto que estás viendo hoy? Y nadie lo pensaba, creo que ni Ney Plu, ni los compañeros pensaban que podía llegar a tanto, pero él empezó a jugar, empezó a subir de nivel, a subir, a subir, y lo llevó, esas ganas que tiene, y ese trabajo, y esa calidad, lo llevó a la selección y de titular, y la verdad que se lo merece, porque es una persona impresionante, el Chino es un personaje como todo arquero, pero es un fenómeno en todo aspecto, y se lo merece, ojalá que pueda pegar también el saltito en algún momento para irse a Europa, o a donde él quiera, a poder continuar su carrera y seguir creciendo en eso también, porque para estar en la selección también es necesario eso, y ojalá que pueda seguir en ese arco que es tan bueno. Gonzalo, bueno, vos llegaste al Uruguay con una gran trayectoria, obviamente, y cumpliste con Nacional, como ya todos lo sabemos. Te pregunto, porque a vos te fueron, a ver, en determinados momentos jugaste con muchos jugadores, Nacional tomó decisiones, cambió planteles, vos seguías en Nacional, además de compañeros, ¿qué amigos te llevaste de planteles de Nacional? Nada, muchos, la verdad que con compañeros, bueno, Tiaguito Vecino, el Negro Campo, Feli Carballo, Mati Laborda, bueno, Chori Castro, Seba Fernández, no, te puedo nombrar un montón que la verdad que una relación impresionante, siempre agradecido con ellos porque me han recibido, bueno, el Canario Aguiar, que en su momento estaba ahí también, como te dije, Diego Polenta, que me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir desde el principio, y ojo, toda la gente, los funcionarios del club, porque te encontrás con un club que la gente es magnífica, ¿viste? que tenés todo, que te cuidan, que son buenas personas, y bueno, esa comunión en el trabajo también es buena para todos los demás. Diego, Gonzalo, antes de preguntarte lo que tengo para consultarte, quiero saber, ¿qué tenés ahí arriba, arriba tuyo? Una foto... Al otro lado, al otro lado. Al otro lado. ¿Una medalla? Ah, sí, allá de Platense. Sí, pues tengo todo acá, todas las cosas, y... ¿Tenés algo de Nacional ahí también? Sí, tengo varias cosas ahí de San Lorenzo, y de Nacional tengo acá de este lado la de los 100 partidos, y bueno, nada, varias cosas ahí. Todas las medallas, y bueno, arriba, no sé si se ve. Sí, algo allá arriba se ve, y a ver, San Lorenzo y Racing allá arriba. Sí, tengo San Lorenzo y Racing, Platense, sí, varias cosas. Ulmini Museo. Gonzalo, te voy consultando, ¿seguiste a Nacional con la llegada de Suárez, todo lo que generó la llegada de Suárez a Nacional? Ahí te picó el bichito, decís, pucha, ¿por qué no acepté y me perdí de jugar con Suárez? Muchos ex compañeros tuyos pensaban meter un pase, y sin embargo pidieron quedarse resignando dinero para poder jugar junto a Luis Suárez. Y estamos hablando de un jugador que se mantuvo durante los tres mejores delanteros del mundo durante 15 años, con Messi ahí, creo que después de Messi era el que más hacía goles. Y obvio, es natural. Yo decía, ¿viste? ¿Cómo es? Terminaron el vestuario y yo me fumé toda la obra y ahora los tíos se reían, ¿viste? Y lo mismo ahora, y llegó Suárez y justo me tuve que ir, y hubiese sido lindo jugar al menos un partido con él, pero bueno, nada, se dio así, y hay que valorar lo que hizo, porque vino para prepararse para un Mundial, y vino bien y no para retirarse. Bueno, la verdad que es un fuera de serie, ¿no? Como lo demostró en toda su carrera. Pero tiene 80 goles menos que vos, Nacional. ¿Cómo? Tiene como 80 goles menos que vos, Nacional. Sí, a mí me faltan los del Barcelona, ¿no? A ver, Gonzalo, en concreto, porque están todos los equipos de pretemporada y vos estás sin equipo. ¿Cuál es el plazo que te tomás para definir el futuro? Y con 38 años, ¿qué es lo que pones arriba de la mesa? ¿Proyecto deportivo, calidad de liga? ¿Si ese equipo tiene competencia internacional? ¿El salario, que también forma parte de este paquete? Sí, es una buena pregunta, porque, nada, ya estamos en un término que yo digo, bueno, también necesito prepararme en el equipo donde me toque jugar. No puedo seguir esperando y mucho tiempo más, digo. Obviamente que no quiero decidir ni mal ni apurado. Me tomé mi tiempo, pero sí, priorizo, a ver, priorizo primero la familia, lo que es el primer escalón. Después, obviamente, todo lo que nombraste es importante, suma. Y, bueno, nada, estoy en un momento de decidir, pero, bueno, todavía no lo sé con claridad y seguramente en estas horas ya tomaré una decisión si me quedo por acá o voy para Uruguay. Y a nivel familiar, más allá de lo deportivo, decís priorizo la familia. En algún momento, capaz que no en el corto plazo, capaz que un poquito más atrás en el tiempo, ¿evaluaste o evaluás venir a vivir al Uruguay? Se cortó todo, perdón, no se escuchó nada. Digo, por encima de lo deportivo, ¿en algún momento evaluaste o evaluás con la familia venirse a vivir, radicarse en Uruguay? Sí, en su momento cuando estábamos ahí, por ahí sí estaba más la chance. Después ya una vez que volvimos, también nos acomodamos acá, hacía mucho tiempo que no estábamos. Y, bueno, ya los chicos se vuelven más grandes. Sí, pero es un lugar, la verdad que es un lugar privilegiado, muy lindo para vivir, porque es un país hermoso, ¿no? Con todo, con todo lo que ya saben ustedes que tienen ahí en su lugar y, bueno, nos han tratado muy bien. Eso también suma y sí, sí, obviamente que estuvo sobre la mesa, pero no es un tema de ahora, digamos. Ahora, si te escucho ahora, digo, no me da la sensación de que estén muy afines a armar valijas de nuevo, más allá de que es una distancia corta, volver a irse del país. No, no, te digo, la verdad no lo decidí, pero, bueno, nada, quiero guardarlo bien con la familia y, bueno, si lo tengo que hacer, lo haré. No es que no... Todo lo que implica, sabemos que es un movimiento, ya lo sé, porque en varios lugares estuve, pero no sería un problema, pero la verdad que no sería un problema. Muy bien, Gonzalo, valoramos mucho el tiempo que nos diste en un domingo libre, un domingo tan lindo acá en Uruguay, me imagino que en donde estás en Argentina también. Que lo disfrutes, que tengas un buen año y ojalá que te podamos ver acá. Para nosotros sería un honor otra vez volver a tenerte jugando en el fútbol uruguayo. Bueno, muchas gracias y siempre un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias, gracias a vos. Gonzalo Vergésio, una muy buena nota nos dio el goleador, que está en este momento mirando todas las ofertas que tiene, que son unas cuantas. Habló de Liverpool, de Defensor y de Danubio, ¿no? Tres equipos. Y algún contacto con Juárez de Wander. Juárez de Wander, es verdad. Es verdad, es el otro equipo que me faltaba. Pero bueno, ahí estuvo Gonzalo Vergésio, que tiene unas cuantas frases. ¡Gracias!